Continuamos entonces, ya vimos esta parte inicial de nuestro administrador y además nos agrega Yombla, la parte de administración, una serie de menús donde podemos acceder a las distintas secciones que tiene nuestro administrador por ejemplo, en esta primera opción de menú, que sitio tenemos para el de control que es donde actualmente estamos, tengo mi perfil, configuración global, mantenimiento información del sistema y salir, que es la de desloggearnos, ¿cierto? Entonces, panel de control donde estamos actualmente Vamos a ir acá, sitio, mi perfil, y aquí nosotros podemos cambiar nuestros datos de nuestro dato de usuario, con el que nos loggeamos, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá, no sé Podemos cambiar la contraseña, acá escribimos una buena contraseña, la confirmamos Nos muestra acá la fecha de registro, la fecha de la última visita que hicimos que es actualmente hoy, ¿cierto? Tenemos acá la configuración, configuración básica, por ejemplo, el estilo de la administración Tenemos una opción para poder cambiar el estilo, ¿cierto? Acá podemos, esto es una pestaña, podemos ocultarlo, ¿cierto? Podemos cambiar el idioma para nuestra administración En este caso vamos a dejar el uso por defecto, que es el español La parte frontal de la web, hay dos opciones, español y inglés Dejamos el uso por defecto y el español, el editor Que les había hablado de los editores, el editor WisiWi, ¿cierto? Y vamos a ver por defecto, que es el Time MSD El sitio de ayuda Que nosotros podemos brindar Seleccionar un sitio Donde podemos encontrar ayuda de Yombla ¿Sí? Acá tenemos Entonces, en este caso Son sitios O de ayuda Las wikis de ayuda En el idioma de inglés Aquí la zona horaria Podemos seleccionar La zona horaria que estemos nosotros En mi caso Estoy en Lima Bogotá, Lima, Quito ¿Qué es esto? Podemos darle a aplicar Guardar y cerrar O cerrar Si guardamos Si damos cerrar Entonces lo que hará es sacar Rote aquí Y enviarnos al panel de control Si damos guardar y cerrar Pues lo guardamos Y nos devuelve la ventana anterior Que es el panel de control Si damos aplicar Simplemente guardará Y nos dejará Aún en esta pantalla Del administrador Vamos a aplicar Y ahí nos cambio ya El administrador como tal ¿Cierto? Realmente para mi gusto No es de mi gusto De mi agrado Este nuevo diseño De Esa es una plantilla Para el administrador Entonces el hecho nuestro Voy a aplicar Y este es un poco más amigable Diría yo Listo Como ya queremos salirnos De acá De esta sección De mi perfil Entonces podemos Al estar dentro De esta sección Nos deshabilita El menú Para poder que nos habilite El menú Tenemos que salirnos De esta sección Como tal Le damos en guardar Y cerrar Y eso nos retornará Al panel de control Entonces ahora Vamos a ver otra Otra opción del menú De sitio En este caso Configuración global Ya lo habíamos visto ¿Cierto? Ya les ha dicho Que debemos cambiar El nombre del sitio Poner el sitio Se ha activado En la opción De mantenimiento Un menú De personalizado Podemos agregar una imagen Cuando estemos offline Un editor Por defecto Ya les he hablado Del type de MSM El captcha Que podemos usar En este caso Captcha Recaptcha El nivel de acceso Redeterminado Para el sitio Como tal Debe ser público No vamos a darle ninguna Control de acceso Por ahora A nuestro sitio Tenemos acá El mite de listas Por defecto Que nos permite Limitar el tamaño De las listas De nuestro panel de control Para todos los usuarios Todos los usuarios Igualmente acá tenemos Por ejemplo La parte de Hilo Los feed De email ¿Sí? La cual nosotros Podemos seleccionar Las opciones Que queremos mostrar Si el email Del autor O la email Del sitio Como tal Ya es a elección De ustedes Tenemos acá La configuración De metadata Que es la meta Descripción Descripción Que es la que nos muestra La etiqueta meta Que nos muestra Internamente Dentro de la etiqueta Head Metapalabra Que es otra Etiqueta Que se agrega al sitio Así que es amigable Para los buscadores Nos ayuda mucho Para la parte De posicionamiento Los robots Podemos No intentar No intentar No intentar Que los robots De buscadores No sintesen En ellos En este caso Debemos siempre Intentar Y seguir Acá podemos Colocar Los derechos Que tienen Los demás Para utilizar Nuestro contenido ¿Cierto? Los derechos de autor Acá podemos agregar Un pequeño texto De eso Y acá podemos Tener la opción De mostrar La meta Etiqueta Del autor De la autora Que haya realizado El artículo ¿Cierto? Tenemos acá La configuración Del SEO La configuración Del SEO Permite Tener una URL En nuestro sitio Un poco más amigable Tanto para Para los buscadores Como para los usuarios Que entran a nuestro sitio Igualmente tenemos acá Si usar la red Estructura URL ¿Cierto? En este caso Para ya saben Para tener la red Estructura URL Tenemos que Habilitar El modulo de write En nuestro apache En el caso Del servidor local Porque normalmente En los servidores Los hostings Que nosotros Tengamos en nuestro sitio Siempre va a estar Habilitado El modulo de write En el caso contrario Pues deben ya Comunicarse Con el servicio De hosting Que tengan Además Podemos agregar Un sufijo Un sufijo A la URL Como tal Como tal Ya basada En el tipo Del documento También podemos Colocar por ejemplo Un alias Unicode Si Una transliteración Que es la predefinida Podemos añadir El nombre del sitio A los títulos De las páginas Que normalmente No lo debemos Pues Realizar Si Pero normalmente No lo aconsejo O pues obviamente No lo voy a habilitar En este caso Ya ustedes Harán sus pruebas Y verán Si lo desean o no Podemos acá Configurar la parte De las cookies Si En el dominio Utilizar La configuración De cookies De sesión Y eso ya Lo explicaré Más adelante La parte de cookies Tenemos acá A parte De la configuración Global Que es el sitio Como tal Tenemos el sistema Servidor Permisos Y filtros De textos Y otras opciones Internas Que tiene En la parte De administración De la configuración Global De la configuración De la configuración De la configuración Gracias.